Música ¿Qué tal amigos? Aquí Sara y como ustedes saben hoy es 23 de julio lo cual significa que hay disponibles 6 camuflajes nuevos para Call of Duty Black Ops 2 A continuación estamos viendo el camuflaje Ghost que no es nuevo pero lo que si es nuevo son las 3 retículas y el título que están viendo en sus pantallas Si ustedes tienen este camuflaje no se preocupen como por arte de magia en cuanto actualicen su juego se los van a dar Esta retícula para mi fue la mejor ya que literalmente es la calavera de Call of Duty Ghost pero como pueden ver no les estorba para nada Finalmente en la última retícula es una mira tipo sniper que también se ve bastante bien Y ahora si amigos lo que todo el mundo quiere ver son los camuflajes nuevos como pueden ver este es el primero es el de Aqua Debo decirles que de un inicio cuando yo lo vi dije no como que no va a ser tan padre sino nada más el título Pero en cuanto me lo puse amigos me enamore por completo ya que tiene un terminado como tipo tabla de surf Y hablando de eso la segunda retícula como pueden ver es una tabla de surf Se me hace muy padre porque la punta es el centro Digo no creo que use esta retícula pero aún así se me hace que se ve bastante padre Ahora tenemos este camuflaje en la AN-94 rifle que mucha gente usa sin duda uno de mis favoritos Y también tenemos la última retícula que no le haya forma como que es una cascada o no sé Pero aquí en el escudo se va a alcanzar a apreciar lo que les decía que es el tipo acabado de surf No sé como que se ve tipo sucio como recuerden aquel camuflaje rosa en el primer pack de personalización Bueno pues justamente así es como se ve este camuflaje pero todavía mejor Y finalmente, bueno casi finalmente tenemos la escopeta que a mi gusto no luce tanto como en otros rifles O por ejemplo en esta Light Machine Gun que como pueden ver incluso combina con la parte donde se ponen las balas Que está del lado izquierdo Finalmente tenemos la Cap 40 En esta ocasión no tenemos nada por la parte de atrás simplemente en los lados pero aún así se ve bastante padre Ahora amigos tenemos el camuflaje de Breach Es uno de los que también me gustó bastante Debo decirles que yo de un inicio también pensaba que iba a ser como un tipo camuflaje de tocino pero sin hacer 3D entre comillas Pero no amigos se ve bastante padre incluso como pueden ver en su arma en la MSMS O sea si ustedes ponen su nombre con el título que aparece de Danger que ya incluye el camuflaje O con el nombre mejor dicho Incluso se puede apreciar a que la gente diga Ok tal persona es peligrosa Entonces Sara peligrosa O por ejemplo no sé el nombre de su clan peligroso Entonces no sé si me voy a entender pero se ve bastante padre eso Y bueno finalmente también tenemos aquí como se ve en el escudo Tiene toques de naranja con negro lo cual se me hace muy padre Más adelante cuando vean como se ve en una pistola van a ver a lo que me refiero Aquí incluso en el sniper se alcanza a apreciar lo negro con el naranja rojizo No sé se ve un tanto extraño pero se ve muy bien Aquí tenemos como se ve la KSG escopeta que no tanta gente usa tanto como la anterior Pero aún así decidí mostrárselas Y aquí tenemos la Light Machine Gun que tiene un toque de azul Ahí en la parte donde estaba como este tipo llavero Aquí es lo que les decía amigos Si se fijan se ve más negro que naranja en la pistola Y bueno finalmente tenemos el camuflaje de Coyote del Desierto o Coyote Desert Para mí bueno es uno de los que pensaba que más me iba a gustar Pero no es así me sorprendió más el agua debo decirlo Porque este como pueden ver simplemente es café con unos triángulos naranjas No tiene tanto que ver con un coyote Más que el título que como pueden ver sé bastante bien Lo que no me gusta es que cuando ya se lo ponen y se ve su nombre De hecho no se alcanza a apreciar tan padre Como pueden ver en sus pantallas no se alcanza a apreciar muy bien su nombre Pero bueno depende ya de cada quien y sus gustos Por lo pronto amigos Díganme si se van a comprar alguno Yo me compré todos pero no significa que cada uno me guste En lo personal hay varios que ya en el otro video que viene Les voy a decir cuáles me gustaron más y todo Por lo pronto díganme cuáles se van a comprar Si ya se compraron algunos Otra cosa que les quería decir es que desafortunadamente En esta ocasión no son títulos animados como los pasados Eso se me hizo mala onda por parte de Treyarch Pero ni modo amigos Aquí ya casi para finalizar el video Tenemos otra Light Machine Gun En el camuflaje de Coyote Desert Y finalmente en esta pistola Bueno amigos yo me despido Por favor regaleme su like Y nos vemos en el siguiente video Bye Chau